Llánsula Laberinto del pensamiento Un espacio para navegar Morada de la filosofía donde Ideas, opiniones y perspectivas se encuentran Bienvenidos a Laberinto del pensamiento Un espacio para navegar El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Agradecemos a Jacobo Morraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube como Laberinto del Pensamiento y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Bueno, el día de hoy tenemos como regalo del libro La Política y el Estado Moderno de Gramsci. Y por si les interesa adquirir este libro, bueno, pueden comentarlo en la transmisión que estamos haciendo ahorita en Facebook o en la imagen que acabamos de subir también a la página de Facebook. Y pues bueno, el tema de este programa, aprovechando que estamos en el mes de junio, el mes de la diversidad sexual, vamos a hablar del movimiento LGBT. Y como invitado especial tenemos el placer de tener aquí a Adrián Arce, él viene del colectivo Unión, es uno de los tantos colectivos que hacen la marcha a favor de la diversidad sexual aquí en Guadalajara con otros colectivos. Es uno de los tantos colectivos que constituyen esta marcha. El colectivo es Unión Diversa de Jalisco. Unión Diversa de Jalisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre este movimiento, cómo surgió Unión Diversa de Jalisco. Bueno, Unión Diversa de Jalisco es una asociación que se fundó en el 2014, aparte de la separación que hubo, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre esos temas. Este, que más que nada busca el apoyo hacia las personas de la comunidad que están vulnerables o que tienen algún conflicto en cuestión de discriminación. Entonces, todos estos asuntos en cuestión de ley los vamos apoyando y vamos buscando una solución por la vía legal. Y esta separación, a ver, platícanos un poco porque creo que de ahí viene el tema de que sean dos marchas, ¿no? Sí, viene, bueno, ya desde hace algunos años se están haciendo dos marchas por cuestiones de política. Una marcha que es la marcha del orgullo que va trabajando más por los derechos de la comunidad y la otra marcha que ya trabaja un poco más por fines políticos, pero pues ambas marchas también contribuyen mucho a la sociedad. Entonces, tienen... Y las dos marchas son en el mes de junio. Así es. En sábado, ¿verdad? En sábados. Cualquier sábado del mes de junio. Así es. Pero en sábado. ¿Y cómo fue que te integraste a este colectivo? Bueno, yo me integro hace cuatro años. Yo participaba como parte de la producción de eventos musicales. Entonces, la directora de Unión Universa de Jalisco, que es Fascinación Jiménez, que también es la organizadora de este evento, me invita como parte del staff y parte del elenco por una producción que yo traía. Me hace la invitación. Hacemos algo un poquito ya dentro del escenario y es cuando se acerca conmigo. Me dice, oye, necesito apoyo para estos temas. Entonces, ya me empieza a integrar y cada vez un poco más, un poco más. Y ya yo me dedico a todo lo que es la producción del evento y la producción de toda la logística del show meeting que hacemos. Súper bien. Pues qué bueno que se estén, digo, a pesar de que sean dos colectivos distintos, pues igual están como en sintonía porque, bueno, luchan por lo mismo, ¿no? Sí, así es. Y les da visibilidad. Luego hay gente que pregunta, es que para qué marchan y así, pero bueno, más allá de que tienen sus objetivos, pues, pues también ayuda para que esa gente del LGBT, pues, se sienta identificado, ¿no? Que sienta que no está solo, que hay más gente como ellos que están luchando y que pueden, entre todos, pues, salir adelante, ¿no? Sí, y luego inclusive cada año nos encontramos cosas diferentes en cuestión de discriminación y vamos tratando de resolver esos temas. Entonces, este tipo de marchas, de organizaciones nos ayuda a que no solamente la gente de la comunidad, sino toda la población entienda la situación que estamos pasando y, pues, que también nos apoye. Hemos tenido mucho apoyo de personas heterosexuales, de personas que no pertenecen como tal a la comunidad, pero que van teniendo un acercamiento a nosotros y nos están ejerciendo su apoyo contra la gente que ha buscado discriminar todo lo que hemos estado logrando. Sí. Oye, y bueno, así para partir de lo más simple, yo creo que ya muchísimas personas saben lo que LGBT significa, pero bueno, no está de más aclararlo. Y que es bueno que ya mucha gente esté consciente de lo que significa, es que van bien en su lucha. Sí, sí, fíjate, este, bueno, lo que son las siglas LGBT, son las reconocidas por la ONU, las que están, este, integradas. Las asociaciones y colectivos que se han ido integrando con nosotros han agregado todos los demás sufijos, que es LGBT, TT y Q. Cada uno de estos para poder incluir a la población que no se encuentra dentro de estas siglas y que vean también que tenemos un apoyo para ese tipo de población que no se ha integrado en parte de la comunidad. Entonces, cada año vamos agregando más o agregando más gente, vamos conociendo más cosas y vamos, este, vamos acercándonos más con ellos para que vean que también cuentan con nuestro, nuestro apoyo. Sí, entonces la sigla L sería de… Tenemos la LGBT, que es lésbico, gay, bisexual y transexual, que como te digo son las reconocidas por la ONU. Estos son los que nos hablan de una preferencia sexual, estas cuatro, bueno, lo que es LGBT, son las que nos hablan de una preferencia sexual. Los otros sufijos, que es el transgénero, el transvesti, el intersexual y el queer, son identidades de género. O sea, que pueden ser, como tal, ellos pueden ser gay, pueden ser lesbianas o pueden ser bisexuales, pero aparte tienen una subcategoría, por así decirlo. Sí, entonces, ok, hay como dos categorías en las siglas, unas que son las preferencias sexuales, ¿verdad, Ley? Ajá, sí. Y lo otro, queer… Sí, lo que son la identidad de género, que es el trans, el transgénero, el transvesti, el intersexual y los queer. Ok, y esto de identidad de género, ¿me lo podrías aclarar un poquito más? ¿A qué se refiere? Para que entiendas un poquito, te voy a explicar lo que es cada uno. Lo que es el transgénero es el que se identifica con otro género al que nació. Ok. Lo que es el transsexual es la persona que tiene algún cambio hormonal o algún cambio operatorio en el transcurso de su vida, que consumen hormonas para hacer un cambio de sexo, alguna cirugía para hacer el cambio de sexo. Lo que es el transvesti, pues es una persona que se disfraza como mujer, como hombre, para poder hacer ya sea espectáculo, diversión, trabajo, algún tipo de cosas, pero no necesariamente tiene que ser gay, tiene que ser lesbiana o tiene que ser bisexual. Puede entrar un heterosexual simplemente por cuestiones laborales a transvestirse para poder hacer alguna presentación, algún show. Este, lo que es el intersexual es una persona que nace con dos sexos y es el queer, es un género fluido que se puede sentir atraído por hombres o se puede sentir como hombre, como mujer. Todo depende de su estado de ánimo. Todo depende. Ay, qué padre. No se le puede como especificar de tú eres tal, o sea, se siente libre, libre por así decirlo. Entonces, estos que llamamos la identidad de género, como te explico, tienen alguna especificación, pero no pueden ser un gay que es intersexual o puede ser una lesbiana que es transexual, o sea, todo esto va de la mano. Entonces, es lo que nos difiere mucho. Por eso, unas están reconocidas por la organización, por la ONU, y las otras no están todavía reconocidas, pero las hemos ido integrando en nuestra categoría. Ok, una pregunta, dentro del travestismo, ¿está incluido el drag o cómo, dónde se ubicaría? Sí, se podría incluir, este nada más aquí, pues ya depende del uso que se le esté dando, pero sí se podría incluir. Perdón, ¿qué es drag? ¿Drag? ¿Drag queen? Ah, drag. La drag queen, ahorita está muy de moda porque tenemos varias presentaciones y todo esto, son igual las personas que se visten para, bueno, también lo utilizan para tipo espectáculo esto, o este tipo de presentaciones, pero le dan un toque muy particular a la forma de vestirse. Entonces, utilizan cosas ya muy exageradas, las pestañas grandes, el tacón grande, la vestimenta, y lo que le da una diferencia y le ha dado, por llamarle de un sentido, un folclore al sentido del travestismo, de la vestimenta de ese tipo de personas. Por ejemplo, intersexual, dices que es la persona que tiene dos sexos. Así es, que nace con dos sexos. ¿Hay diferencia con el término hermafrodita? Pues se podría considerar dentro del mismo rango. También, es que también van entrando ahí varios conceptos más, ¿no? Sí, así es. Bueno, muy bien. Pues, ¿puedes hacer la invitación para la marcha del 15 de junio? ¿A qué hora? ¿En dónde? Sí, el 15 de junio los esperamos en Plaza Liberación. Vamos a estar en nuestro show meeting a las 4 de la tarde, e iniciamos con nuestra marcha a las 2 de la tarde en la Minerva. Llegamos a la Minerva con todas nuestras empresas, carros alegóricos, marchamos para llegar a nuestro show meeting a las 4 de la tarde, en donde se van a presentar artistas nacionales e internacionales. Y, pues, ahí vamos a terminar hasta las 11 de la noche, más o menos. Todo el día. Todo el día. Va a ser toda una fiesta. Pues, están invitados, muchachos, para que vayan este sábado, no, el próximo sábado, a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, aprovechando que estamos ya entrando al tema de la marcha, vamos a ir con una canción de Ana Paula, que es una de las invitadas, de las artistas invitadas a esta marcha. Su canción es No Matter What. ¿Quieres agregar algo más? Pues, es una de nuestras grandes invitadas para este 15 de junio. Va a estar ahí con nosotros en el escenario. Es un artista que trae mucha potencia actualmente y que viene presentando su primer sencillo. Viene como un nuevo lanzamiento al medio del espectáculo. Y, pues, trae esta canción que es una canción espectacular y que apoya esta canción a la comunidad. Muy bien. Bueno, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestro invitado, Adrián Arce, del colectivo Unión Diversa de Jalisco. El tema central de hoy es la historia del movimiento LGBT. Ya estuvo platicándonos un poco del movimiento Unión Diversa de aquí de Jalisco. Cómo surgió esta separación que tuvo con otro colectivo. El por qué hay dos marchas en Guadalajara, que es una de las, como decíamos, preguntas de cajón que muchos de aquí tenemos, ¿no? Y, bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cómo surge el movimiento LGBT hablando internacionalmente? Bueno, internacionalmente iniciamos en el año 1969 en Nueva York. Este que es lo llamado Stonewall. Ocurre por los disturbios que hubo y que no, con la policía que se encontraba allá contra la comunidad. Empezó a haber mucha represión, mucha discriminación. Y lo que es la gente de Nueva York sale a marcharse, a luchar por los derechos. Cuando toda la gente a nivel mundial ve todo este movimiento, es cuando empieza a ver toda esta revuelta. Se viraliza. En varias localidades o varias ciudades alrededor del mundo empiezan también a salir a las calles. Aquí en lo que habla a nivel nacional, México tiene su primera marcha 10 años después, en 1979, en donde también salen a las calles a luchar por sus derechos. Y de ahí empiezan a surgir las marchas a nivel nacional en cada uno de los estados. Actualmente lo que es México y Monterrey, que son las marchas más aglomeradas, continúan con todas las marchas. Y de ahí ya empieza a expandirse Yucatán, Querétaro, todos los demás estados de la república. Nada más, ¿qué era el Stonewall? A lo mejor hay gente que no sabe. Es lo que llamamos la marcha o los disturbios que hubo en cuestión de la comunidad en Nueva York y en el tiempo de 1969, y le dieron como nombre Stonewall Inn. Era un bar, ¿no? Así es. Como un antro. Sí, es como donde se unió toda la fuerza para poder salir a las calles. Stone, piedra, wall, pared, ¿verdad? Ajá. Y el movimiento, ¿cuándo llega aquí a Guadalajara? Nosotros tenemos más o menos 14 años que se está haciendo el movimiento, que se empieza a crecer y a viralizar. Siempre se había querido conformar poco a poco, pero nunca se había logrado. Ya hasta hace algunos años se empieza a conformar por completo, y es cuando empezamos a tener apoyos de artistas, de asociaciones, de empresas, y se hace el movimiento mucho más fuerte. Bueno, y en sí, ¿cuál es como el mayor objetivo? O sea, me imagino que cuando comenzó esta lucha de Stonewall, la represión de los policías, es que estoy viendo ahí como el documental que está en YouTube, lo pueden ver, La rebelión de Stonewall se llama, y pues es un resumen de lo que sucedió, ¿no? Así es. Bueno, este lugar, Stonewall, era como este bar, donde todos los homosexuales podían ir y ser libres, podían besarse, tener contacto, cosa que no podían hacer en la vía pública, porque inmediatamente los policías llegaban a reprimirlos, ¿no? Y se les consideraba como el grupo más vulnerable, ¿no? Porque también estaban los negros, entre otros colectivos ahí que también sufrieron represión, pero los gays eran como, nunca se van a defender, ¿no? O sea, ellos saben que está mal lo que están haciendo y, pues ya, van a vivir en su condena toda la vida, ¿no? Pero en ese momento fue, pues, como lo dice el nombre del documental, esta rebelión, y bueno, de ahí ya como que hay gente de, bueno, no estamos solos, ¿verdad? Somos muchos los que estamos luchando por, pues, por tener la libertad de expresar quiénes somos y sin miedo, ¿no? Pero entonces, además de esto, a través de los años, me imagino que se han ido agregando más objetivos, ¿no? Sí, así es. ¿Cuáles serían esos objetivos? Cada año vamos teniendo como toda esta parte de lo legal, como les he explicado en la Universidad de Jalisco, van llegando todos, todo esto a base legal, y eso es lo que estamos combatiendo. Cada año los objetivos van cambiando, se van esforzando y vamos teniendo algo, algo diferente. Más que nada trabajamos por los derechos, por la igualdad, por el respeto de la, hacia la comunidad. Este, por ejemplo, en el 2016 estuvimos trabajando por el matrimonio igualitario. Se acepta el matrimonio igualitario en el 2016, pero no, no, lo que hacen es, ok, vamos a aceptar la, vamos a cambiar todo esto, se va a aceptar el matrimonio igualitario, pero dejan vulnerable toda la parte legal. Por ejemplo, hablamos de pensiones, hablamos de reconocimientos, hablamos de lo que es el seguro social. Todo esto, los derechos que una, una pareja heterosexual puede llegar a tener, quedan descuidados para la comunidad. Entonces, ya con el tiempo hablamos, por ejemplo, de adopciones, que ya lo hemos logrado gracias a amparos que se, que se están teniendo, pero pues todavía tenemos ese, ese cliché que nos está, nos está manejando, y que también tratamos de hacer conciencia del por qué sí, o el por qué, ya deja de ser un tema debate para, para la gente, sino que ya es un derecho, porque ya se está reconociendo. Entonces necesitamos que las leyes cambien para que se pueda reconocer y no tener que acudir a estos amparos, sino así que como en una, a una pareja heterosexual dicen, ok, tienes que tener el recurso económico, tienes que darle esta calidad de vida al menor, entonces, ¿por qué con nosotros no se van a hacer esos estudios para poder identificar que hay una, algo bien para poder adoptar a una, a un niño, por ejemplo? Sí, pues tener esta igualdad de, de derechos, de derechos, sí, también tenemos, tenemos el tema de lo que son las, las terapias de conversión que están ahorita muy, muy de moda, entonces queremos omitir esa parte de las terapias de conversión que no, que no los estén incluyendo, que no estén, porque prácticamente hay muchas asociaciones que por parte de, de estas terapias están involucrando al, al odio o a la discriminación hacia nuestra comunidad, entonces también tratar de, de, de que entiendan todo este concepto. A las terapias de conversión te refieres como a este método psicológico, terapéutico, que trata de curar la bisexualidad, a la homosexualidad, viéndolo como si fuera una enfermedad, ¿verdad? Así es. Sí, de hecho, sabes, tengo un caso directo de un chico adolescente, pues que él era gay, y toda su familia, toda su familia lo quería llevar con el psicólogo, sufría violencia verbal, bueno, pues críticas, desapruebos, y te digo que, pues bueno, o sea, él es cercano de, de, de mi generación. De hecho, tuvimos el caso de una lesbiana también, que de repente nos llegó el, el documento de que estaba desaparecida, entonces que no la encontraban, que entonces hicimos un, pues un censo, buscamos por todos lados, la asociación se encargó de buscarla, y que desaparecía, desaparecida, la encontramos internada en un hospital psiquiátrico, porque la familia la había internado por ser lesbiana, entonces, también ahí se hizo un alboroto, se metieron las, las leyes, estamos hablando de hace un mes que ocurrió esto. Fíjate, esta, época se supone que ya debería haber más aceptación. Y como vamos viendo un avance, este, también hace años con lo de, lo que teníamos de la, unidos por la familia, que por el tema de la adopción también, hubo un ataque muy fuerte, y ahora las, las terapias de conversión, porque logramos combatir eso, ahora las terapias de conversión, y se vuelve otra vez un tema que, que nos, que nos hace para atrás, nos, nos, nos hace un retroceso en lo que hemos logrado. Entonces, pues buscamos que la población vea, vea los cambios que hemos tenido, que las cosas van para bien, que también, pues no somos una comunidad que está afectando a, a los demás, y que, pues ahora sí, toda, toda la gente debe tener, ya sea un amigo, un familiar o algo, que pertenece a la comunidad, y hemos tenido esa represalia de que, no quieren decir, decir, sabes que yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy bisexual, por estos tabus, estos detalles que tenemos. Entonces, algo que comentábamos con las empresas también, es que, ellos cuando dicen, yo soy parte de la comunidad, yo voy a apoyar a la comunidad, y nosotros los, los anunciamos como parte de la comunidad, bueno, ya, ya la misma comunidad, se, busca como, eh, integrarse a ellos, y decir, bueno, aquí voy a ser aceptado sin ser criticado, puedo llegar a este restaurante, puedo llegar a esta tienda, puedo llegar a este lugar, donde no me van a criticar, no me van a discriminar, y puedo, eh, decir abiertamente lo que soy, entonces, es algo a favor de lo que, estamos logrando. Sí, totalmente. Ahorita que mencionan estos métodos de conversión, o reversión, como lo dirían ellos, ¿no? Este, viendo el documental este de Stonewall, también ahí salía, eh, que uno de los métodos, digo, en el mejor de los casos que le iban a, en el mejor de los casos que terminaba un gay, si es que no lo mataban, o lo golpeaban, o así, este, pues era someterse a estos métodos de, de conversión, que, eh, consistía en, haz de cuenta que te ponían como en una silla, y con imágenes, ¿no? De, pornográficas de mujeres y de hombres, entonces, cuando salía una imagen de una mujer desnuda, en el caso de que fuera un hombre el que estuviera ahí en esa silla, este, pues todo bien, no pasaba nada, pero cuando ponían una imagen de un hombre desnudo, ¡pum! electroshock, ¿no? Entonces era por medio de conductismo, de que esto está mal, esto está bien, te tiene que excitar esto, esto no, entonces era, uy, caray. Pero mira, ya mejor ya no son tan fuertes, pues, pero siguen estando estas prácticas, ¿no? Lamentablemente. Sí, así es. Como si fuera una enfermedad, y creo que ese, esa mentalidad es uno de los mayores obstáculos, ¿no? Que ha impedido. Sí, y se han unido con nosotros, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, médicos, que, que apoyan a la comunidad, tenemos mucha, mucha gente que, dice, sabes que yo soy, tenemos una psicóloga, que es Lisette, este, que apoya mucho a la comunidad, entonces, ella nos ha apoyado mucho a hacerle ver a la familia que no es una enfermedad, cómo se tiene que trabajar con ellos, toda esta etapa que, que tienen y, y, y cómo van, cómo van viviendo, pues, ahora sí, la, toda la vida en cuestión de la comunidad, pues, nos han, nos han apoyado mucho, entonces, eso ya, ya nos orilla a que los familiares que todavía tienen esta, esta mentalidad de que se puede cambiar, de que pueden tener, volverse nuevamente heterosexuales, pues, que ya vayan entendiendo y vayan teniendo esta, esta aceptación. Ok, a ver, tengo una pregunta, ¿tú cómo valorarías la situación de una persona bisexual, aquí en Guadalajara en particular? ¿Ya la comunidad está concientizada y acepta su forma de ser, o todavía tú ves una cultura muy cerrada aquí en Guadalajara, ¿tú cuál dirías que es el estatus de la situación? aquí te lo voy a contestar como a nivel personal. Ajá. Este, yo cuando, yo tuve mi aceptación a los 17 años de edad, este, que fue cuando ya yo hablé con papá, mamá, decirle, ¿sabes qué? Esta es mi preferencia y, y ya, eh, eso es lo que me gusta y, y todo esto. Cuando yo, yo fui abriéndome porque, bueno, aceptación de mis padres, pero digo, es el primer paso y es el paso más fuerte. Cuando ya tiene uno una aceptación de papá y mamá, ya dice lo demás, no me importa. Entonces, empezamos a, a buscar, yo, yo en ese tiempo, pues era de mi mentalidad de, bueno, ahora soy, ahora que sigue. ya empecé a descubrir, por ejemplo, que existían bares, antros, cafés, ciber, este, todo para una comunidad, que era directamente para la comunidad. Y es cuando empiezo yo a reconocer, cuando, cuando mis amigos, por ejemplo, toda la gente empieza a ver, yo creo que de ahí un, que me gustaría un 70%, me dijo, yo te apoyo, yo estoy contigo, el otro 30%, se alejó, me discriminó, me dejó de hablar, no te acerques a mí, no me vayas a hacer algo, porque todavía hay este, este tabú como decir, ay, es que yo soy heterosexual, yo soy muy macho, y si tengo un amigo homosexual, no se me vaya a pegar, no me vaya a agarrar borracho y de repente, o esto, el otro. No, queremos quitar también esa ideología de, de que no nos enamoramos de todo hombre que veamos, porque sí existe, yo soy heterosexual, tú eres gay, te vas a enamorar de mí. No, no existe, no pasa. También tenemos, así como cualquier heterosexual, también tenemos nuestros gustos, nuestra ideología, tenemos el respeto a lo que, a lo que es una relación, a lo que es el amor, este, a lo que, a lo que involucra toda esta relación. Entonces, este, sí hemos tenido mucha discriminación, por parte de la gente, también mucha aceptación, se ha acercado mucha gente con nosotros, a decirnos, te apoyo, yo sé lo que ha sufrido, porque, este, algo que me recuerdan muchos artistas, que se han acercado con nosotros, en el caso que hablamos de Gloria Trevi, por ejemplo, es decir, ustedes tienen como un lugar especial, en, en, con nosotros, porque la comunidad ha tenido ese sufrimiento, aparte de una persona heterosexual, en donde dice, me tengo que esconder, para poder, hacer algo. Entonces, yo en ese tiempo, conforme he ido creciendo, sí decía, me tengo que esconder, porque no sé cómo vaya a reaccionar la población, o cómo vayan a reaccionar en un trabajo, o cómo vayan a reaccionar, este, la gente que me rodea, pero llegó un momento en que dije, no, ¿por qué? No tienen por qué reaccionar de manera mala, y si reaccionan de manera mala, yo no soy el que está mal, son ellos. entonces, entonces fue cuando, cuando llego, por ejemplo, a la marcha, que fue como quitarme la venda de los ojos, el decir, que me, que me llega a fascinación y me dice, vas a estar en un escenario ante tantas miles de personas, vas a estar en un medio de comunicación, diciendo, tú eres parte de la comunidad, tú estás orgulloso de una comunidad, tú eres parte de esto, y necesito que la gente te vea como, como que, que eres abiertamente y eres orgulloso de lo que estás haciendo, entonces, ahorita ya sin miedo, por ejemplo, de venir aquí y decir, yo soy homosexual, soy una parte de una comunidad, y inclusive era papá y mamá, y todo lo que eran tíos, abuelos, todo esto, que no sabían de todo esto, y que de repente me ven, y ni siquiera se acercaron a decirme, quiero que me expliques, simplemente fue, te quiero mucho, te apoyo, y fue cuando vemos que, que la cultura se está abriendo, y si a lo mejor una tía, un familiar, un hermano, que estaban cerrados a decir, yo apoyo a la comunidad, y ven que tienen a un familiar, parte de la comunidad, y que está tan fuerte dentro de una comunidad, es cuando ya dicen, sabes que tengo que apoyar, entonces vamos abriendo esta, esta ideología, las empresas nos han ayudado, los colectivos nos han ayudado, porque así como yo tengo una historia, a lo mejor entre, entre buena, mala, de aceptación, de no aceptación, hemos tenido casos, en donde ha sido, no aceptación, al 100%, entonces, yo a lo mejor, que soy parte, de la comunidad, y que digo, soy homosexual, pues tengo como esta parte, pero no hablemos, de un travesti, de un intersexual, de alguien, de una persona, que a lo mejor, ya tiene una complicación mayor, y que puede ser discriminada, de llegar a un trabajo, y que le digan, este, yo no te puedo ver, en estas características, dentro de un trabajo, entonces, hemos tenido, también hace poquito, en Monterrey, Ciudad de México, de las personas drag, que han estado en colegios, dando clases, que han estado, de cuenta cuentos, para que la comunidad, también llegue a aceptar, y hay parte que dice, no, yo no lo acepto, porque como mi hijo, te va a ver de esta manera, porque me rehúso a explicarle, a mi hijo, que esto existe, que esto es una realidad, y que en su momento, se lo va a encontrar, a decir, sabes que desde chiquito, te voy a explicar, todo este proceso, que involucra, y que existe, esta categoría de personas, que estamos cerrando, y cosas que hemos visto, también anteriormente, la marcha anterior, ya han ido familias completas, han ido niños, han ido gente, de la tercera edad, a darnos su apoyo, entonces, decimos, wow, o sea, ya hay gente, que está diciendo, desde chiquito, voy a llevar a mi hijo, a que vea, lo que está pasando, que, que en verdad, hay una comunidad, aparte de, de todo esto, y que, y que se está involucrando, o que está, que está gritándole, al mundo entero, que necesita ser escuchado, que necesita un derecho, de igualdad, entonces, es algo que, que nos ha involucrado, un apoyo muy padre. Me da gusto saber, que la situación, no está tan mal, como, yo sospechaba, fíjate, escucho hablar, a los hombres, que me rodean, y veo que, a estas alturas, todavía siguen usando, términos como, pues, puto, gay, como de forma negativa, pues, o sea, si quieren ofender a alguien, le dicen, yo la verdad, no soporto, eso sí, es súper interesante, pero, todavía veo que, hay este tipo de, forma de, bromearse, ofenderse, a través de, estos, términos, ¿no? de gay, puto, y, sí, fíjate, que, y, pensé que, dije, bueno, a lo mejor, toda nuestra cultura, está extremadamente cerrada, a reconocer, este, otro tipo de identidades, todavía hay mucho, en la marcha, vamos marchando, y sí, gente que nos grita, pros y contras, pero, pues, ya, nosotros se nos resbala, decimos, bueno, somos una comunidad, vamos caminando, y de repente, imagínate, 45 mil personas, que son parte de la comunidad, y llega uno terosexual, a gritar, tal, 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 pues, dicen, pues, ahora sí que, venos, ve lo que estamos haciendo, o sea, y a lo mejor, la gente que atreve a salir a una marcha, estamos hablando de un 10% de la comunidad, o sea, somos una comunidad, exageradamente grande, que siempre nos hemos respetado, nos hemos apoyado, hemos, tenemos siempre el apoyo, luego, luego vemos que hay alguien víctima de discriminación, y las organizaciones salen luego, luego a luchar por, porque esto no suceda, entonces, sí, lo seguimos viendo, lo seguimos viendo, por todos lados, y como te digo, hay todavía organizaciones que están muy cerradas, y que todavía buscan, que la comunidad, entre comillas, recapacite, de lo que está sucediendo, pero pues, es darles a entender de, de, nosotros somos una comunidad de miles de personas, lo cual es, decidimos, ser así, o tenemos ya una, una identidad, y este, y ya no nos pueden cambiar, contra una población pequeña, que dice, eso está mal, entonces, pues, ya esa población ha ido disminuyendo, la que nos dice, no, tienen que cambiar, tienen que hacer las cosas, como, como la religión lo dice, entonces, vamos caminando, vamos mejorando. Oye, pues la religión necesita actualizarse, porque, bueno, yo leí un estudio científico, que demostraba, que los cerebros, de una persona, no heterosexual, gay, bisexual, el cerebro, era diferente, pues, o sea, ya a nivel biológico, no, no es como una decisión, ¿verdad? ser bisexual, gay, pues, algo, es un dictamen, de la biología, ¿no? De la naturaleza, simplemente estás siendo, lo que te tocó ser. Sí. Sí, así es. Pues, una de las dificultades, más grandes, siempre va a ser esa, ¿no? Luchar contra los prejuicios, que existen. Sí, la discriminación, el odio que tenemos, las organizaciones, que nos están afectando, porque, es más que nada, atacarnos emocional, psicológicamente, y, pues, que no nos permiten, no nos permiten crecer. Casos de cafeterías, lugares donde va una pareja de lesbianas, de homosexuales, que, que los han corrido, los han golpeado, los han discriminado dentro del lugar, entonces, todo eso lo tenemos que, que atacar, y tenemos que, que hacer conciencia. Cosas que, pues, finalmente son inadmisibles, ¿no? Así es. Otra cosa, menciones que dentro de la comunidad, hay sectores más vulnerables que otros. ¿Cuál consideras que es el, el sector más vulnerable dentro de la comunidad? Bueno, este, a lo que hemos visto, lo hemos visto de todo, de todo, de todo, hemos manejado muchísimos casos, lo que son ahorita, el transexual, ha tenido muchísimas complicaciones, sobre todo, cuando hablamos, en, en cuestión del, cuando hacemos un cambio hormonal, por ejemplo, en cuestión de ley, que se le identifique con otro nombre, que de, de hombre se cambia a mujer, todo el trámite que se realiza, para, eh, cambios de, de, de nacimiento, identificación oficial, todos estos cambios, a ella también entra un tema mucho más grande, y tenemos otro ataque hacia, hacia este tipo de personas, que tenemos que, que ir combatiendo, también, pues, lo de, lo que hablamos de las, la, las personas en terapia de conversión, todo este tipo de cosas, cada año van cambiando, entonces, ahorita, este año podemos ver, a lo mejor, un, un rango muy vulnerable, en algún tipo de, de población, el siguiente año va cambiando, y va cambiando, porque también, a lo mejor, lo podemos identificar, porque, estas organizaciones, tratan de atacar como un punto, entonces, este punto, a lo mejor, este año, dijeron, no, este punto no está tan vulnerable, vamos con este, con este, con este, entonces, van atacando, diferentes maneras de, de, de nuestra población, y pues, de una igual, de igual manera, pues, seguimos protegiendo, entonces, si vemos vulnerable este lugar, pues, vamos, atacamos aquí, vemos vulnerable ahora este, vamos y atacamos de este lado, es la, la tarea que tiene Unión Diversa de Jalisco, entonces, se va haciendo en tiempo real, como quien dice, ahora sí que vamos, vamos trabajando conforme la, la, la población no lo va pidiendo, excelente, oye, dentro de la comunidad LGBT, podrá decirse que también hay discriminación, ¿no? o sea, no, no de heterosexuales a la comunidad LGBT, sino que dentro de la misma comunidad, suele haber discriminación, ¿por qué te digo esto? porque, hace poco, me enteré de este personaje mexicano, eh, Luis González, Luis González de Alba, no sé si lo ubiques por ahí en la historia, pero, él, fue, él era un homosexual, fue de los, de los que participó en la, en el movimiento del 68, y siempre fue como muy revolucionario, y, bueno, por otra parte, también estaba en este movimiento homosexual, pero él, es considerado como el primero en México, en poner un bar gay, pero, discriminaba, porque él era un gay macho, o sea, con bigote, y que, no, o sea, él estaba como en contra de la mentalidad de que, una mujer dentro de un cuerpo de un hombre, y viceversa, ¿no? Entonces, no, es que yo soy hombre, estoy orgulloso de ser hombre, y me gustan los hombres, y tan, tan, entonces, en su bar, él tenía letreros, que decía, no se aceptan, como, afeminados, ¿no? Está como muy en contra de eso, entonces, ¿tú qué crees, crees que en este momento de la historia, seguimos en, en esto? Como en todo, este, bueno, también igual, personas heterosexuales, como personas de la comunidad, que, que hay esta crítica, más que discriminación, lo ven, lo vemos como crítica a la población, que hay gente que dice, es que es muy efeminado, es que su vestimenta, que es que lo que hizo aquí, lo que hizo acá, siempre es esta crítica, que, que se llega a tener, y, y, siempre va, siempre va a existir, entonces, sí hay, llega a haber lugares que, que llegan a discriminar, pero, también lo hemos ido, hemos ido trabajando, y hay lugares, que son parte de nuestra comunidad, que, sacan la bandera con, con orgullo, y, y esos son lugares que siempre vemos, que han tenido una aceptación, a toda, a toda la comunidad, y a todo tipo de población, porque llegan a ir también personas heterosexuales, y todo, y tampoco se les discrimina, en este tipo de lugares, pero, sí, siempre llega a haber, este, este detallito, que empezamos a criticar, empezamos a decir, inclusive en la marcha, entre los mismos, hay un gay, tiene que ser de esta manera, de esta manera, porque, ay, porque yo soy así, bueno, ahí es donde yo veo, nuestro problema, es un, falta de reconocimiento, de una identidad, que no corresponde a la tuya, ¿no? Sí, efectivamente, como una cuestión de respetar, otras formas de existencia, y no querer reducir el mundo, a la forma propia de ser, de ser de uno, sí, y es un problema de reconocimiento, y aceptación, hacia otras formas de ser, sí, así es, pues, vamos con el reto semanal, en esta ocasión, es el reto semanal número 11, y preguntamos, ¿qué representa el movimiento LGBT? a nuestros radioescuchas, de aquí en la página de Facebook, y Eduardo Torres respondió lo siguiente, un respetable movimiento cultural, que intenta explicitar la diversidad sexual, así como la necesidad de tolerancia, ante la misma, y de paso señalar lo equivocada, de la postura, de la postura conservadora, que no reconoce, más que dos géneros, bien delimitados, supuestamente apelando a la biología, y que tacha la ideología de género, a este movimiento, por no aceptar tal supuesto, en cambio sabemos que, abrocita, el sexo, no es un switch, que va hacia arriba o abajo, sino múltiples diales, hormonas, genes, estructuras neurológicas, enzimas, etcétera, que actúan de forma interdependiente, dando como resultado, que no todos los hombres, sean 100% masculinos, pues hay hombres delicados, y sensibles, ni todas las mujeres, 100% femeninas, pues hay mujeres agresivas, o dominantes, cierro cita, tanto la transgeneridad, como la transexualidad, se edifican desde esta base, eso sin mencionar, los factores culturales, y también nos, nos publica aquí, un link, a un artículo, gracias Eduardo, para los que, para los que gusten checarlo, aquí está su comentario, en la página de Facebook, que en el reto semanal, dice, la cita la saco, de este excelente artículo, que explica, tanto los excesos, del sector progresista, como los del conservador, ¿qué opinas de eso? Perfecto, nomás agregarle, somos una lucha, una marcha, por exigencia, de los derechos, de la comunidad, y aparte de todo, lo que comento, me parece curioso, que ya lo mencione, como un movimiento cultural, o sea, ya no solamente, es como, pues las marchas, y todo, ya podemos hablar de, que hay arte LGBT, hay, o sea, ya hay autores, dedicados a ese tema, o sea, ya hay como, ya va mucho más allá, no solamente su movimiento, sino que ya podemos hablar de cultura, que mucha gente nos dice, oye, es un carnaval, que es una marcha, es un, nosotros salimos por libertad, no tenemos por qué elegir, entre si vamos a hacer carnaval, si vamos a hacer un show, si vamos a, salimos por libertad, para luchar por libertad, de lo que tratamos de expresar, que queremos ser libres, queremos vestirnos como queramos, queremos salir a hacer como queramos, aportarnos de una manera como queramos, y este, siempre buscando el respeto, hacia, hacia todo lo que estamos haciendo, pero también ven a un, a un travesti, ven a una vestida, ven a alguien, dicen, ay, es que sale, y está dando un show, no, porque es su identidad, o su parte de él, o de ella, entonces, este, es importante, dejar en claro todo esto, entonces, sí, parece un carnaval, o parece, pero no tenemos por qué elegir, entre si es un carnaval, es una, prácticamente es una, lucha por una libertad, de expresión, entonces, es lo importante en esto, y que queremos que la gente entienda, porque nuestra misma comunidad, critica este detalle. Sí, pues es un, es un elemento básico, de lo que constituye, una democracia, la libertad de expresión, llevarlo a cabo, es llevar a cabo una democracia. También por aquí, Diego Eduardo López, nos comentó lo siguiente, dice, nació para darle visibilidad, a una comunidad, que estaba oculta, por miedo a los estúpidos, pensamientos retrógrados, es sin duda, un colectivo muy hermoso, que ha sido pisoteado por años, pero que gracias a mujeres, y hombres que dieron sus vidas, por la causa, hoy muchos podemos sentirnos orgullosos, de a quienes amamos, aún falta mucho camino por recorrer, muchas personas piensan, que lo LGBT+, es mero carnaval, por cierto, y en parte tienen razón, el movimiento, es un carnaval, es una protesta, es una fiesta, y es todo un evento, que busca la libertad, de ser quienes somos, este mes, tiene en lo personal, mucha importancia, y significado, la historia, del cómo surgió la marcha, me llena de sentimientos, sin duda, me enorgullece, formar parte, de una comunidad valiente, auténtica, honesta, y sobre todo, libre, las amo, saludos, al menos nos te amamos, wow, muy inspirador, él tomó este concepto, de festival de carnaval, y ya, para dejarlo, bueno, lo dejamos en claro, y es un año, muy importante para nosotros, porque se cumplen, los 50 años, de la marcha de Stonewall, de Nueva York, y entonces, este movimiento, digamos, es uno de los años, más importantes, que hemos manejado, bueno, pues vamos a la segunda pausa musical, también es de un artista, que va a estar acompañando, ahí, en la marcha del 15, su nombre es Angelo Diev, y la canción se llama Domination, no sé si también quieras agregar algo sobre él, bueno, Angelo Diev, es un artista de Ciudad de México, ganador de Billboards, este, va a venir también aquí a la marcha, y tiene una contribución con Guapayasos Ripicosos, muy interesante, para que lo busquen en redes sociales, y esa contribución, la van a hacer en la marcha, donde viene Guapayasos Ripicosos, y viene Angelo Diev, se presentan en conjunto, en nuestro escenario, este 15 de junio. También, para hacerles el recordatorio, de que se anoten por el libro, que estamos regalando el día de hoy, el nombre del libro es, La política y el estado moderno, del filósofo Gramsci, pueden anotar su nombre completo, en la transmisión en vivo, o en la publicación que subimos hace rato, ahí en la página, y bueno, recuerden que además del libro, se ganan un café de cortesía, en la rueda cartonera. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso, aquí en Laberinto del Pensamiento, con nuestro invitado, Adrián Arce, hablando sobre la historia del movimiento, LGBTTTIQ+. Acabamos de escuchar a Angelo Diev, con Domination, que es uno de los invitados, de los artistas invitados, que va a estar en la marcha, del 15 de junio, junto con Ana Paula, que también, hace un momento, escuchábamos una de sus canciones, que es su primer sencillo, y pues bueno, gustas invitar nuevamente, a la marcha, a quienes no estaban aquí, en la transmisión. Sí, los invitamos este 15 de junio, a las 2 de la tarde, a la marcha del orgullo, que va a empezar en la Minerva, a las 2 de la tarde, para tener un show meeting increíble, a las 4 de la tarde, contamos con artistas nacionales, internacionales, para mencionarles un poquito, este va a estar, Nati Carrillo, que viene desde España, va a estar, el regreso del musical Cabaretto, Alvera, Nano Tornel, Ana Pau, Daniel Neco, Ángelo Diep, Bemora, Ofelia Pastrana, el ballet folclórico de Tlaquepaque, Guapayasos y Ripicosos, Monfranco, Vera Lux, Traficantes de Folk, y en conducción, el Pinchy Block, y vamos a, este, revelar nuestro artista estelar, que es la, una, una artista a nivel, reconocido a nivel nacional, que vamos a coronar, el día de la marcha, pero, va a ser hasta nuestra rueda de prensa, este martes, para que no se pierdan, en nuestras redes sociales, de la marcha del orgullo, estén atentos, atentos a nuestra transmisión, de nuestra rueda de prensa. Oigan, y para que los siguen, ahí en redes sociales, cómo están, qué, nos localizan en redes sociales, como marcha del orgullo, este, ahí para que le, le den like, y estén siguiendo todas las transmisiones, y todo lo que vamos a estar, estamos subiendo videos, de varios artistas, que nos dieron apoyo, como por ejemplo, Ana Bárbara, El Guerra, este, que nos mandaron videos, apoyándonos, este, La Paca Rapera, de Parodiando, entre, entre muchos más, que nos han mandado sus, sus videos, apoyando a nuestra comunidad, apoyando a la marcha del 15, y que van a estar también atentos, a todo lo que estemos haciendo. Perfecto. Perfecto. Pues, no sé si tengas ahí, algunos datos de libros, documentales, artículos, para que la gente se mantenga informada, respecto a este tema. Bueno, de libros, yo les recomiendo mucho, mucho el de Judith Butler, que se llama, Género en Disputa, de edición Paidos, este, les vamos a dejar un documento, para que va a estar en redes sociales, del programa, que es un documento, que nos entrega, la Suprema Corte de la Nación, nos lo entrega, a todos los servidores públicos, para que tengamos, a nuestra población informada, sobre el tema, que acabamos de hablar. Y en nuestras redes sociales, de la Marcha del Orgullo, ahí pueden encontrar, toda la historia, de cómo se generaron, estas marchas, cómo fuimos creciendo, desde hace 50 años, todo el conflicto, que hubo en Nueva York, hasta la fecha, que cómo vamos, vamos aumentando, y pues ahí también, van a ver fotos, van a ver todas las transmisiones, de que vamos a hacer, a tener en nuestra marcha, este 15 de junio. Bueno, más tarde, en la página del Laberinto del Pensamiento, vamos a estar publicando, este documento, que menciona Adrián, de la Suprema Corte, en donde pueden encontrar, como actualizaciones, de las leyes, pues como para mantenerlos al tanto, para que cualquier persona, tenga acceso a esa información. La dinámica del regalo, del libro, bueno, esta vez, ¿qué pasó muchachos? no se anotaron tantos, no se anotaron tantos, lo habíamos rompido, a ver, roto récord, vamos a revisar, si algún desbalagado, se anotó ahorita, en este momento, no falta aquí, faltando ahí, un minuto, creo que, tan 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 tan, Ok Bueno ¿Qué decimos? ¿Solo dos personas se anotaron en el regalo? Sí, a ver, dos personas Está bien, va a estar más fácil ¿Y uno o dos? Adrián, a ver, un número del uno al dos Está bien difícil Llegó Eduardo López Uy, mira Muy bien, pues felicidades Muchas felicidades Que siempre está aquí escuchándonos Que participó en el reto semanal Bien merecido, por fin te ganaste algo en la vida Ah, es cierto No, es mi amiga No, pues muchas felicidades Recuerda que puedes pasar por tu libro En la rueda cartonera Que está ubicada en Prisiliano Sánchez Número 615 Entre Calle Pavo y Avenida Federalismo Y además del libro, te ganas un café de cortesía Para que te quedes ahí a platicar Con el buen Sergio Funk Israel Soberán es un rato Bueno, pues Comentarios finales Conclusiones Algo que quieras añadir Nada más que apoyen a la comunidad Nos apoyen marchando Este 15 de junio Muy importante No tiren basura Respeten a las autoridades Respeten a la comunidad Vamos a tener gente Que va a estar recogiendo basura Va a haber tambos también en Plaza Liberación Por favor, su basurita Los tambos Respeten el centro de nuestra ciudad Este, respeten el evento Respeten a la comunidad Y vamos a tener un show increíble Vamos a tener una protección muy grande En protección civil También gracias por el apoyo a la Policía de Guadalajara Y a bomberos Que nos están dando facilidades Para tener un evento Y tener la protección necesaria Para todo nuestro evento Excelente Pues como en todas las marchas ¿No? Por favor, no estén tirando basura Nuevamente Se lo repetimos Este Pues eso habla mucho de su educación ¿No? Porque en cualquier marcha Sea de gays o de no gays O de lo que sea Sí, sí, sí Respeto Totalmente Respeten las calles Sí, sí Y disfruten el festival El festival lucha Movimiento cultural Como lo quieran llamar Pero disfruten Como lo quieran llamar Pero disfruten La expresión viva Ahí va a estar Muchísimas gracias Adrián Por acompañarnos el día de hoy Gracias a ustedes Por la invitación Y por abrirnos su canal Para informar a la gente Sobre todo esto Muy bien Pues Muchas gracias también A los que nos estuvieron aquí Viendo la transmisión en vivo Desde Facebook Los que nos escucharon A través de Radio Cartón Punto Com Y bueno Agradecemos a Jacobo Monraz Por apiarnos en los controles A Mate Editorial Y a La Rueda Cartonera Por hacer posible este programa Y pues Ya nos despedimos ¿O quieren comentar algo? Ya la hora de despedirnos Que no se desolvida Escucharnos para el siguiente sábado Sí A la una de la tarde De una a dos En Radio Cartón punto com Bueno Nos despedimos Cintia Santana Yasmin Vargas Y Abril Benítez Hasta el próximo sábado Adiós Laberinto del pensamiento Un espacio para navegar Morada de la filosofía Donde Ideas Opiniones Y perspectivas Se encuentran